Yo creo que más allá de la figura de Villarejo, que ha sido un poco el detonante de un debate, que yo creo que debería haberse dado mucho antes, no solo las cloacas, sino con este tipo de funcionamiento para policial y para estatal dentro del propio Estado. Y yo creo que esto es consecuencia de varias cosas. En primer lugar, de no haber hecho los deberes cuando hubo una transición aquí y haber depurado toda esa policía franquista que heredamos después. Pues no solo la policía, sino también las estructuras y algunos vicios también de la dictadura que llevamos arrastrando hasta hoy, eso para empezar. Y segunda, que Villarejo es solo la anécdota, creo yo. Yo creo que hay mucho más detrás de todo este tinglao que estamos montando con Villarejo, porque hoy leía que había más de 900 identidades falsas que proporcionaban los servicios secretos y la policía. Todo esto no se fiscaliza. Los medios de comunicación, cuando salta el escándalo, sí que pueden acceder a determinada información. Esas identidades son necesarias, en un mundo policial son necesarias. Pero cuando estamos viendo que se utilizan, por ejemplo, para desmontar un relato sobre el tema catalán, por ejemplo, cuando se utiliza para salvar a la imagen del monarca.